Tengo arma, weón ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué el otro se ríe? Me piso en la escalera Me piso en la escalera Me piso en la escalera Le ponen la boca en la cuneta Le ponen la boca en la cuneta Por eso le pregunto ¿Pero no sé que estás riendo lo que se crachó? Maté a cincuenta, weón, servidor Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me hicieron la gran, weón? ¿Cómo se llama ese perigo? ¿Ese perigo le ponen la boca en la cuneta a un weón y se la aplastan? ¿Así no ponen la escalera? Oye, el clipazo ahí, el clipazo De la wea, weón ¿Qué te pasó, hermano? ¿Te pegaste en la nuca? ¿Qué hace? ¿Me piso contra la escalera? ¿Si te voy a meter en la cuneta? ¿Me piso contra la escalera? ¿A mí me piso contra la escalera? ¡¿Y el que se me puso contra la escalera? ¿Y el que se me puso contra la escalera?